Aquí tú si quieres decirme a Belén, a este, a este, lo que quieras, dilo. Si eres libre, di lo que quieras, pero a Danielita cuídamela mucho. Porque Danielita es la periodista y hay que cubrirla, y hay que quererla, y hay que apoyarla. O apoyarla a vos, viste, yo qué sé. Entonces, ¿sabes qué hice? Uno tiene más años que Paco de radio y televisión. Bueno, bajamos al piso, empezó el programa, no me acuerdo de las preguntas, pero, por ejemplo, a ver, Daniela, ¿qué cantidad de vacunas chinas entraron de Pekín, entraron a Francia esta semana, que estaban los diarios? Y ella andaba siempre con un cuadernito con espiral, con todo, no todo, miró lo que iba a decir. Dice, a ver, esperá. Dice, no, no, dejás mucho tiempo, te hago otra pregunta. ¿Quién es el cuarto de línea de sucesión? A ver, espérame, espérame. Bueno, y renunció. Porque o no le das nada cuando alguien no sirve, por lo menos para mi programa, no para el TN, o le das tanto para hacerle dar cuenta que no lo puede cumplir. Mirá, cuando alguno te dice, a mí me llamó Fibri, me dijo, soy el pilar de la radio, hasta que vengan los números. Si vos te la querés, cagaste. Entonces, como se ha habido a quejar arriba, que yo no le dejaba hablar todo lo que ella quería, digo, bueno, yo puedo dejar hablar a Magdalena Ruiz Guineasú, a Mónica Mianovic, pero no nos olvidemos que hay mucha gente, que no es nada malo, que hoy defienden a Cristina a muerte como periodistas intelectuales, salieron de gran hermano. Que no es malo. No es malo. De alguna forma, por alguna puerta, le hay que entrar a un canal. Pero después, a la gente que hace 40 años que está, no le vengas a ponerte de protagonista en un programa, que lo hacemos todos remando, ¿no? Es como que venga uno mañana acá y diga, bueno, acá empieza mi programa. ¿Qué te pasa, pelotudo? ¿Qué te comiste? Estamos todos esquivándole al COVID, y vos venís hoy a creer lo que sos. Esto pasa mucho en la tele, con los abogados que creen que son la justicia, y si hay los médicos que creen que son la salud. La cantidad de mentirosos que han aparecido hablando del COVID estos días, siempre, hace un año, hay tipos que van por los pasillos del canal y te siguen hablando al lado, te siguen, intentando que vos le digas, ¿querés entrar al programa? Es terrible el cholulismo. Médicos y abogados que dicen, no, yo tengo el caso este. Está bien, ¿y? No, 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 que un día, si querés, me acuerdo, la macanota que me mandé con el novio de, ¿cómo se llama? La de Maradona Acuña, no. Oliva, Rocío Oliva o Verónica Ojeda. Esa, Ojeda. ¿Sabés lo que me pasó? Yo cuento todo. Me da vergüenza y le pido disculpas al señor, que es un caballero. Baudri. Baudri, el abogado. El abogado, el marido. Sí, viene, pero viene en Cholulo, te veo siempre, qué sé yo, ¿sabés que yo soy el abogado de él? ¿Y a mí qué carajo me importa? Si a mí me importa un carajo Maradona, las hijas de Maradona, las mujeres de Maradona, las amantes de Maradona, el que le vendía la merca, el apoderado, me importa un carajo el tema Maradona, me chupa un huevo. Entonces me dice, sí, yo sé lo que voy a hacer. Le digo, ella salía antes de Maradona con un pesado, ¿no? Que era un patotero, era un tipo heavy que vendía merca, ahí en la zona donde... Le digo, no, yo soy el novio. Ah, bueno. Le digo, ¿sabía lo del patotero? ¿Lo del pesado? No, no, no sabía nada. Decía que te lo cuente. Entonces, a veces se llevan sorpresas. Porque a nosotros tampoco en el programa de la noche nos importa tener invitados. Ahí la invitada es la noticia y el humor. Por eso mide cuatro puntos. Porque mejor eso a tener un muñeco que sabe que pagó antes de entrar y está hablando mentiras, ¿no? Como las que te dijo a vos, como la que tiene nombre de lado, Pérsico. Pérsico. Sí, que él estaba habilitado por quién. No, que Sanini. Después lo vas a escuchar, imperdible. Porque dijo, no, si se coló en la fila, porque yo le digo, ¿qué opina? Que los que menos tienen no se vacunan y el que se coló en la fila... Ah, que se coló, que renuncie. ¿Y Sanini le pidió la renuncia a Alberto? No, 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 pero Sanini es otra cosa. Sanini es estratégico. ¿Qué estratégico qué es? ¿Qué estratégico qué es? Pero dejate de hinchar la pelota. Acá, vos sabés que agarran un pedazo de barro y te lo venden como diamante. Sanini es un trucho igual que todos ellos. ¿Qué va a ser estratégico? Son estratégicos para ellos, para purgar los jueces, cambiar de las causas a Cristina. Para Cristina es estratégico, la caprichosa. Hoy pensaba, ¿no? Nosotros estamos hace 20 años sucumbiendo a un país que terminó de hacer mierda a Cristina, volviendo, por sus caprichos. ¿Cómo un país entero puede estar sumido a los caprichos de una señora? ¿Me podés explicar? Cambió todo el orden establecido. Este era un país de buen día, buenas tardes. ¿Cómo te va, compañero? Yo soy peronista. Qué bueno. Bueno, vamos a charlar de Perón, entonces. Tráelo a Bárbaro, que hable de Perón. Tráelo al Tata Yofre. Tráelo a este, al otro. Ahora no se puede. No, no, no. Ahora hay que hablar de los chiques. Hay que hablar de las mentiras de Cristina. Hay que hablar de los truchos. El tema fundamental es el odio. Tener pelotudos como Navarro, que dicen las barbaridades que dijo. Los de derecha, como si fuera... O sea, ayer cuando el pelotudo hablaba, yo soy de derecha, porque yo nací en San Isidro. Odian eso. Y después se compran las casas en San Isidro de ellos. Pero odian, odian todo lo que compran. Odian Puerto Madero, odian la Recoleta, odian San Isidro Martínez Vicente López. Los Conchetos, dicen. Pero lo primero que hacen es invertir en San Isidro Martínez Vicente López Recoleta Tigre. Bueno, entonces... Entonces... Lo único que hizo de los caprichos de la señora, que tampoco vale tanto para que uno esté teniendo un país atrás de los caprichos de ella y los amigotes de ella. Lo único que hizo fue estrellar la Argentina y llevarnos a este sistema de hacernos mierda, que no vamos para ningún lado, ni para atrás ni para adelante. Mejor dicho, vamos para atrás permanentemente. que ahora están discutiendo si nos encierran de nuevo, pero dejaron de discutir si vienen vacunas. Ahora vos te das cuenta. La discusión de un país que está en crisis como el nuestro, estando en las tablas de puntaje entre los primeros hechos mierda y más pobres junto a Angola, todas estas cosas. Venezuela. Venezuela. Y discutir qué día llegan las vacunas para no matarnos. Porque cuando pase esto del COVID, va a haber muchos juicios de delitos de lesa humanidad. Porque hay mucha gente que se la dejó morir. Hay mucha gente que no llegaron al hospital y que no había cama, que no hay oxígeno, que no hay vacuna, que no hay elementos fundamentales para salvar vidas. Y entonces, lo que están tratando de desvirtuar acá, y hay que tenerlo en cuenta, por eso te ponen meta, abogado, 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 hay que tratar de ampararse con amparos, ahora vamos a ver algunos números de abogados para que se amparen, o que consulten gratuitamente. Lo que están tratando denodadamente, denodadamente todos, es de desviar el pedido, gracias, el pedido de las vacunas. Porque acá el problema son las vacunas. No encerrarnos, porque vos me encerrás 15 días, salgo y me muero. O sea que nos van a tener toda la vida encerrados, porque no hay vacuna, ni van a venir vacunas por ahora. Entonces, en cambio de decir, tenemos nada de vacunas, se acabaron, bueno, ahora los encerramos, se van adentro y no pinen. Estamos viendo, sale el presidente con un descaro, bueno, ya estamos acostumbrados al descaro del presidente, a decir, yo estoy tratando de conseguir vacunas. Un estadista compra vacunas, no trata de conseguir tocando timbre a la farmacia o si estás de turno. Todas estas payasadas que estamos viviendo, ¿y saben por qué es peligroso? Porque todas las payasadas tenían que ver con no comprarse un jean, no poder viajar, boludeces, no comprarse el plasma. Pero ahora, el problema grande, grave, gravísimo, es que nos morimos. Y ahora nos preocupa todo porque nos morimos, porque vivimos morir a papá, mamá, a hermanos. Ahora, la ineptitud de Alberto y la corrupción de Cristina Kirchner y sus secuaces que nos han robado un PBI completo, nos lleva a morirnos, nada menos. Porque antes era pasar, no comer el asadito. Ahora vos mirá, estrepitosa caída de Alberto que de no poder darle asadito a los muchachos no le puede dar la vida. O sea, no le puede dar la vacuna. O sea, ya no pedimos una tira de asado. Estamos pidiendo un año más de vida. Y yo quiero saber los juicios de la humanidad que va a haber después cuando se empiecen a juzgar los ministros. El primero que tendría que caer es Ginés González García por el hecho de considerar que era una gripecita. Todavía no fue llamado a declarar. Todavía no fue llamado a declarar y ya tenía que estar preso. Ya tenía que estar preso. Y otra bisotti por decir que hubo un solo caso de vacunatorio por mentir, por ser ministros mentirosos. Y hay que poner los huevos arriba de la mesa y empezar a ampararse. Le pido a una señora que llamó a Agustín Rodríguez, a mi hermano, a mi abogado, diciéndole me quiero amparar porque el inodoro cada vez que aprieto el botón sale el agua para afuera. Bueno, coma más liviano y no llame con pelotudeces. Los amparos son para el negocio en que se funde, son para la señora que no le llega el medicamento y hasta nos podríamos amparar para pedirle al Estado las vacunas VIP. Que el Estado nos resarsa del daño causado por haber vacunado a tipos como Zanini, a Dualde, a las hijas de Dualde, ahí no hay excusa. Vos podés decir que Bervisqui es viejo y tenía problemas, entre otros, problemas de vejez. está bien. Que Dualde con ese físico de bañero que tiene está bien. El hijo de Moyano de 20. El hijo de Moyano de 20 años, cara dura, cara rota. Los secretarios. Los secretarios, los choferes, las amantes y las nenas, lindas, estas que decían Purita y el otro que salía decía George Donaguer. Toda esa payasada la tienen que pagar con cárcel porque eso es de esa humanidad. Eso es quitarle el remedio a un tipo que se murió para dárselo a un amigo. ¿Entendés? Eso en la guerra se da traición. ¿No? Traición. Para eso hagan lo que hacían en Vietnam. Métanle una inyección al que está herido porque no lo pueden llevar y matenlo. Con la mentira de que están peleando por el COVID y con la cara de Alberto haciéndose el compungido diciendo estoy haciendo todo lo posible. Mentira. Mentira. Señor, usted miente. Usted miente permanentemente. Miente compulsivamente. Y la señora que se le nota su miedo en la sequedad de su pelo que está escondida y no dice una sola palabra y entonces salta alguna alcahuete de turno y dice que Cristina de medicina no sabe por eso no habla. Sí, pero se diagnosticó un cáncer de tiroides ella misma. ¿No? Y la payasada de la pierna cuando salió enyesada y todas esas pelotudeces que hizo. Por eso mismo digo que cuando llega el momento de morirse es la hora de contar verdades y yo no tengo ninguna gana ninguna gana nada cero ganas de tapar la corrupción del gobierno no de Cristina Kirchner ni de los Kirchner ni de hablar a favor ni de absolutamente nada. Tengo ganas que se vayan que se quede Alberto para que lo ayude más a un poco que sea más coherente de todos estos que se vaya Alberto dentro de cuatro años pero que ya se vayan todos los corruptos porque además de habernos robado doce años de vida nos robó nada más y nada menos que la salud que la vacuna que es lo que hace que se mueran nuestros familiares. Así que bueno yo quería decir eso porque estoy enojado porque todos los días me llaman dos amigos muertos nuevos los familiares de mis amigos muertos nuevos para decirme se fue papá se murió mi suegro se murió mi suegra o entró mi suegro en el respirador o lo conectaron y cada vez que me hablan de alguien que se muere pienso en varias cosas uno los carpetazos de ellos que nos viven persiguiendo para que no hablemos los carpetazos de ellos a boca suya el hacernos querernos silenciar llamar a las radios una vez yo le hablé de Víctor Santamaría el portero rico y llamó a Capo y decía que mami no me pegue señor yo no me pego le digo que usted es dueño de canales de televisión de radio y le estoy diciendo Víctor Santamaría que debía ser portero perdón encargado de edificio de algún edificio que había queques árabes porque las propinas para comprar un canal de televisión un diario página 12 o será plata el gobierno peor si es de los encargados de edificios porque yo lo sigo viendo cuando vengo en Poder Arenales a todos con la manguera enroscada baldeando la vereda o sea ninguno se puso un regador automático con un robot que le compró Víctor Santamaría entonces estoy cansado de todas estas mentiras hoy ayer hablé con Abruga un amigo vivía en Miami estaban todos juntos mis amigos comiendo eran como 40 comiendo en la casa de él baby venite 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 me llaman como llama la lamparagua al zorro y estoy esperando la próxima lección que la pierdan estos ladrones porque si no el país se nos fue a la mierda y es irrecuperable entonces y nos detenemos en boludeces que dijo este que contestó aquel que dijo esta tarde que dijo esta noche vamos para mediodía entrar hinchándole los huevos a la pobre gente que va a laburar arriba de colectivos como animales no, perdió este colectivo laburado en casa de familia que no era de Donda a esa gente les pagan y los tienen como seres humanos y perdí el colectivo porque era media hora el que venía atrás vacío y todas esas cuevadas que hacen cuando en este momento la 9 de julio es un contagiadero de virus ayer antes de ayer antes de antes de ayer todos los días hay 30.000 personas a 9 de julio estornudando y nos están hablando poneme al alcahuete de navarro el gobierno cumplió somos el país número 16 en vacunados por sobre más de 200 países tenemos una vacunación por millón mejor que la de Alemania el gobierno el gobierno preparó un sistema sanitario para que no falten camas como en otros países y nos consiguió vacunas no fue el gobierno el culpable Alberto hizo todo lo que se podía hacer en estas condiciones ellos en cambio buscaron los contagios se acuerdan la primera marcha la hicieron porque no querían que liberaran los presos con penas leves como se hizo en muchísimos países del mundo la segunda la hicieron porque no querían que vinieran los médicos cubanos y después empezaron con las marchas de la rebeldía las de la infectadura compiando a los españoles hicieron una el 25 de mayo una el 20 de junio una el 9 de julio una el 17 de agosto cada 15 o 20 días organizaban un contagiazo que se contagien que se contagien que se contagien Formosa tuvo un año cuidándose y sostuvieron el feliz récord de solo un muerto solo un muerto tuvo Infran en el primer año hasta que fueron Bullrich y TN en un mes hubo 70 muertos 70 quizá sea este el ejemplo más comprobable y mensurable de que un porcentaje enorme de los argentinos que murieron cayeron en manos de la derecha la campaña antivacuna rusa detuvo la inscripción en la provincia de Buenos Aires más de un mes recién cuando publicó The Lancet y TN y Carrió y Juntos por el Cambio aflojaron se anotaron 4 millones de personas juntas muchos murieron antes hoy que ya no hay camas ellos siguen empujando por mantener a la gente en la calle en las escuelas en los bares muchos de los muertos por COVID cayeron a manos de la derecha los mató Macri los mató Bullrich los mató La Nata los mató Majul los mató Winiaski en Canal 13 en Telefe en TN en América 24 en La Nación Más en un montón de radios y portales hay cientos de periodistas preparando el odio en la mentira Navarro Navarrete nadie habla peor de vos que vos mismo realmente me gustaría que La Nata no se lo van a hacer porque le chupo un huevo Navarro a todo el mundo salvo a los cabezas eterno viste que están vos viste el público lo que dice el público de Navarro pobrecito bueno pero a ver hasta ¿sabes quién es el público de Navarro? lo que te escriben en tweet Babi Echecopal te tendrías que haber muerto cuando te tirotearon los ladrones eso es el odio el odio con un nombre falso seguramente Babi papá pitufo sí claro bueno pará cierro con esto y ya está sos un mercenario de Cristina ¿sabes quién mató a toda esta gente que está muriendo? tu jefa cuando se afanaron la casa de la moneda la guita que se afanó debido la guita que se afanó Cristóbal López con las retenciones la guita que se afanaron todos ustedes los 5 millones dados los jueces ustedes se afanaron las vacunas ustedes se robaron en 12 años anteriores que no se acuerdan todo lo que Cristina tiene hoteles departamentos por todos lados máximo 250 millones de pesos la nena 6 millones de dólares Cristina ustedes San Felice ¿cree que tiene los nombres? Lopecito Lopecito tirando bolsa la rosadita como se llama la guita para Panamá ustedes se robaron toda la plata de las vacunas no podemos comprar vacuna ni en efectivo al mundo porque el gobierno de Cristina en 12 años nos dejó en pelota se afanaron toda la guita de la Argentina la prueba está que andaba el fiscal Marijuán con una pala buscando los pozos donde está la guita y que premiaron al intendente de la isla Granadines con la orden del general San Martín ¿cuándo San Martín habrá pensado que había una isla que se llamaba Granadines? Ustedes se robaron la plata y que la que te pagan a vos Navarro también es guita negra y sucia acordate cuando laburabas en el canal adelante mío y cobrabas por operaciones como Diego Biers cuando hacía 6, 7, 8 que le pagaban bolsas de guita para que haga operaciones en contra de todo el mundo como también a Moneta para que blanquee plata para el gobierno por eso te digo hay muchos nombres y apellidos de blanqueadores de guita todos tenemos que no lo querramos decir es otro problema pero que tenemos todo y te podemos refutar por eso cuando vos hablás de los odiadores de la derecha que mató ustedes mataron y te digo más hay 70.000 almas que los van a juzgar cuando termine el gobierno y van a ir presos porque ustedes en un año y medio de COVID y por eso te sacan a vos hablados boludeces saben que tienen el culo sucio y saben que la responsabilidad es de ustedes y saben que el gobierno mató 70.000 personas con la ineptitud y saben que más personas mataron por haberse repartido las vacunas entre ustedes en cambio de haberse la gente de riesgo eso es lo mismo que pegarles un tiro en la nuca a los viejos ustedes mataron a la gente ustedes provocan las infectaduras con el velorio de Maradona y los pañuelitos verdes ustedes son responsables de todo y sabes que ahora se están dando cuenta que se les está quemando el culo no saben para donde rajar y están queriendo tirar la pelota fuera del campo para hacer tiempo los dos años que falta pero la culpa de todos nuestros males la tiene Cristina Kirchner y Alberto Fernández pónganle nombre y apellido muchachos ya que vos hablaste de la nata de Leuco bueno los que se robaron no fueron la nata Leuco fue Cristina con sus secuaces que cuando volvieron mejores lo primero que hicieron abrir las cárceles para que salgan todos los chorros de nuevos amigos de ella y no canten en el juzgado quien era la jefa de la asociación ilícita y como si esto fuera poco a otro sinvergüenza que robó vacuna que es a Nini lo ponen a arreglar los jueces y cambiarlo para que la señora siga sin el presa la verdad es esa después contá lo que quieras Navarro querés que te ponga voz de History Channel la derecha tiene la culpa de la gente que ha muerto